Señor mi Dios, haré contemplar los cielos Eres mínimamente, oirás estrellas de ti Al oír tu voz, el ojo te desnudo Y ven brillar, el sol es tu sentir Y mi corazón, que entrona la canción Encontrecer Y mi corazón, que entrona la canción Y cuán grande ser Y cuán grande ser Al recolver los montes y los bañes Y vértanme, cantores al azar Al escuchar el canto de las aves Y mi corazón, que entrona la canción Y cuán grande ser Y cuán grande ser Y mi corazón, que entrona la canción Y cuán grande ser 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 Con tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Mi bronca a ti, Señor, tu amor. Mi vestí para ti. Oh, como a mí, oh, cuando vas a ti de adoración Y que Dios hace a ti, Señor Jesús, recibe el amor La luna puede ir y se va, se va Y que está volviendo Y que está volviendo Lento de ti Oh, como a mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti De adoración Y directivo hacia ti, Señor Jesús, recibe el amor Oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Señor Jesús, recibe el amor Oh, como a mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Señor en mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Señor en mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Señor en mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Señor en mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Señor en mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, cuando vas a ti Así es, aleluya Señor en mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh, como a mí, oh Señor en mí, oh, como a 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 mí, oh ¡Gracias por Dios! 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 ¡Gracias por Dios!